Cuenca, patrimonio cultural de la humanidad. Fundada el 12 de abril de 1557, por Don Gil Ramírez Dávalos, fue asentada en una acogedora meseta regada por cuatro hermosos ríos. Cuenca es paisajes. El Cajas, belleza natural, es uno de los lugares preferidos por los turistas nacionales y extranjeros. Los atractivos paisajes que rodean la cuenca la hacen una ciudad para admirar. Teladama conmemora los 455 años de su fundación. Años que reflejan esfuerzo, trabajo arduo, amor por lo nuestro. ¡Que viva Cuenca!